La Santísima Virgen de la Salud Allá nos vemos hermanos, todos los que vayan peregrinando a pie, los que vayan peregrinando en bicicleta Y los que lleguemos de diferentes maneras, nos encontraremos a las 12 del día en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud Para dar gracias a la Santísima Virgen de la Salud por todo lo que nos ha regalado durante este año Yo de manera especial los invito a que me acompañen a darle gracias a la Santísima Virgen Porque me acompañó y me bendijo junto con toda la oración que me ofrecieron de parte de toda la Iglesia En México, en Morelia, en Michoacán, en el mundo para recuperar la salud Cada quien lleve sus intenciones especiales para darle gracias a la Santísima Virgen Y para renovarnos y comprometernos y seguir caminando bajo su cuidado y su protección Feliz peregrinación para todos, los bendigo en el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios en el impotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Siendo sobre ustedes, para siempre, amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!